Bueno, perdón por estar tan inactivo en el canal, pero sinceramente no esperaba contagiarme de COVID. Supongamos que un día estás retranquila en tu clase y ves como de la nada aparece un edificio gigante muy... sospechoso. Y de la nada también sos teletransportada a la azotea de un edificio donde tu vida corre peligro 24-7. Pues eso ocurre en Tengku Shimpang... Shin... Senku Shimpang? Invasión en las alturas. Resumen, en 10 minutos. Más o menos. Pero antes de seguir, permítame comunicarles que este video es patrocinado por Genshin Impact. Uno de los mejores juegos RPG de acción, donde tenés que ir subiendo de nivel a tus personajes a medida que vas avanzando y luchando contra monstruos. Que encima es multiplataforma, o sea que podés jugarlo tanto desde tu celular como tu Playstation o desde la PC. Recomiendo esta última ya que podés notar aún más que la calidad de los gráficos es... Aparte de que está por salir su nueva actualización, el Festival de las Flores de Viento. Que trae 3 eventos, como el Jardín Peculiar que viene con 8 minijuegos diferentes, entre ellos Piedras Traviesas, Grasa Floral, Minueto del Proyectil y Zambullida de Burbujas. El evento Desafíos Festivos, que trae 3 retos, como el Tiro al Blanco, Baladas de Viento y Flores en el Viento. Y el último evento llamado Anécdotas Festivas. Pero si esto te parece poco, la actualización trae un personaje nuevo de 4 estrellas del elemento de hielo llamado Rosaria. Que está... Y que usa como arma una lanza. Eso significa que aún siendo mujer, la tiene re larga. La lanza, obvio. Aparte de que también hay un arma nueva de 5 estrellas llamada el Arco de Legía Delfín. Y si aún te sigue pareciendo poco, vas a poder conseguir los personajes 20 y Tartalia con deseos. Así que, no sé a qué estás esperando, sinceramente. Podés descargar el juego desde el link en la descripción. Y si usan el código junto al mismo, van a tener varios premios dentro del juego. Muchas gracias a Genshin Impact por patrocinar este video. Y ahora sí, los dejo con mi resumen. Bueno, en este anime, algún tipo de ser superior creó un juego donde el ganador podría convertirse en un dios. Como Mirai Nikki. Y los humanos obviamente se van a matar entre sí para sobrevivir. Como Mirai Nikki. O sea que es un Battle Royale. Como Mirai Nikki. Ok, ya. Nuestra protagonista es Yuri Honjo. Una colegiala de 16 años que, como dije, fue teletransportada a este mundo sin saber absolutamente nada. Intentó llamar a sus padres, pero como no están en ese mundo, como que... Ni bola. Pero sí pudo hablar con su hermano mayor, quien también fue tra... Pero sí pudo hablar con su hermano mayor, quien también fue tra... Pero sí pudo hablar con su hermano mayor, quien también fue tra... Puta madre, no sé hablar. A ver, que su hermano fue transportado para ahí y con él sí se pudo comunicar. No era tan difícil. Aunque cuando iban a arreglar un punto para verse, es atacada por un gordo enmascarado que la rompe el celular y que parece que la va a matar. Pero es salvada por dos policías que justo pasaban por ahí. Pero qué casualidad. A eso yo le llamo... La suerte de la protagonista. Aunque uno de los policías termina matando al otro enloqueciendo y queriendo aprovecharse de Yuri... Ok, quizás me adelanté un poco con eso de la suerte de la protagonista. Pero es salvada por el personaje más capo y fachero de todo el anime. El francotirador enmascarado, quien posteriormente también intenta matarla. Ella sin entender nada de lo que está pasando, al igual que nosotros viendo el anime, agarra el arma del policía muerto y se va en busca de su hermano. En el camino se encuentra con otra enmascarada que la ataca. Se la arregla para romperle la máscara y Stamina le dice que nunca mire dentro de las máscaras y después de eso... Se suicida. Ah, sí, porque no te conté. En este reino, que así lo llaman, ocurre todo en las alturas. La única forma de avanzar es con puentes que están conectando las azoteas y hay asesinos enmascarados con fuerza y habilidades sobrehumanas a los que le están controlando a través de las máscaras. El objetivo de esta gente es llevar a los humanos sin máscaras a la locura hasta el punto de que se suiciden. Aparte de eso, hay humanos especiales que podrían convertirse en dios. Porque esa es otra, solo aquellos que se hayan puesto una máscara sin boca podrían llegar a hacerlo. Aparte de que los candidatos a dios también tienen habilidades especiales. Como controlar a los enmascarados, disparar un rayo láser desde esta torre o supervelocidad... En conclusión, que están rotísimos. Pero en fin, sigamos. Mientras Yuri seguía avanzando, vio un helicóptero aterrizando en la azotea de un edificio, así que fue a ver qué onda. En el camino conoce una rubia llamada Mayu Konise y juntas consiguen herir al francotirador. Romperle un toque la máscara y escapar. Y el derrotado, habiendo recuperado la conciencia gracias a que se le rompió la máscara y ya sin que le estuvieran controlando el cerebro, se va a dar un baño. Tiene sentido, la higiene es algo muy importante. ¿Por qué creen que yo al final de cada video los mando a bañarse? Sigamos. Yuri y Nise llegaron hasta la azotea. Pero el helicóptero que supuestamente permite que la persona que lo alcance escape del reino, lastimosamente se fue. Y Yuri enojada y con tremenda determinación decide conseguir aliados, apoderarse del helicóptero y terminar con el juego sangriento este. Y Nise decide ayudarla básicamente porque se enamoró. Ay, el amor. Pero antes hay que reencontrarse con su hermano, Rika Honjo, quien también consiguió aliados. Viene matando un montón de mascarados y fue amigo del francotirador antes de que le lavaran el cerebro. Y hablando del francotirador, después del baño que se dio, se encontró con esta tipa, Kwon Shinzaki. La persona más inocente, amable, dulce y tierna de todo el anime. Quien es una candidata a convertirse a diosa. Y también puede hacer que la torre dispare el rayo láser que mencioné hace rato. Cuando el elegante francotirador enmascarado se entera de esto, queda confundido. Porque cuando le lavaron la memoria, al parecer perdió sus recuerdos y ahora literalmente lo único que le quedó es que debe matar. Así que se van en busca de nuestra protagonista porque él piensa que la pueden ayudar. Y mientras estos dos buscan a Yuri y a Nise, ellas buscan al hermano de la protagonista. Y mientras ellas lo buscan, él las busca a ellas. Y mientras pasa todo esto, tienen que ir matando enmascarados, se cruzan con humanos que están locos, consiguen un doctor aliado que también es candidato a dios y que puede controlar a dos enmascaradas. Bueno, una. Y en una pelea contra un enmascarado motociclista, Nise se puso una máscara que fallaba para obtener sus habilidades y derrotar al tipo. Pero como que la cosa no le salió muy bien porque como dije, la máscara fallaba, así que no pudieron controlarla en la memoria. Pero en cambio, la dejaron inconsciente. Eso sí, al tipo lo derrotaron. En eso, Yuri se encuentra con una mina con una máscara enojada, que le dijo que si se convertía en candidata a diosa, podría ayudarla. Ah, porque al parecer, los que tienen la máscara con la sonrisa buscan que los humanos se suiciden. Los que tienen la máscara esta, a menos de que los ataquen, no te hacen nada y buscan evitar que se conviertan en dioses. Y las máscaras sin boca te convierten en candidato a dios. Y esta máscara se fue a buscar a Nise para ayudar a Yuri. ¿Qué? ¿What? Lo dije todo al revés. Y Yuri se fue a buscar esta máscara para ayudar a Nise. Ahora sí. Aunque Kwon llegó donde Nise antes, la despertó y todo el trabajo que hizo Yuri por conseguir la máscara y convertirse en candidata a dios para ayudarla, fue al pedo. Pero en fin. Volviendo con Rika. Qué nombre de mierda, Rika. ¿Sabes por qué me dicen Rika, no? ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo entre las piernas está rica. ¡Ey! Atrevido. Soy un tarado. Volviendo con Rika, junto a su grupo, iban a encontrarse con un botija que es candidato a dios, que los iba a ayudar, que no sé qué. Habían quedado en un edificio al que Rika también le dijo a su hermana para reencontrarse, pero en el camino son atacados por varios enmascarados que son controlados por otro candidato a dios. Consiguen matar a varios con la ayuda de otros enmascarados. ¿Qué hace Eduard del Rikaka? Bueno, lastimosamente Rika secuestrado. Y lo llevan con Aikawa. El candidato que controla un total de 30 enmascarados. Quiere matar a los otros candidatos para no tener competencia. Hace que sus enmascarados le sirvan el té, se aprovecha de la buenota policía enmascarada. Está buscando el que puede disparar el rayo láser de la torre y quiere a Rika como su aliado porque lo toque es muy inteligente. Pero Rika no lo va a aceptar. No es estúpido. Ahora, Aikawa se enteró de la existencia de nuestra protagonista y su grupito. Sabe que al menos una es una candidata diosa y como lo que él busca es terminar con la competencia, mandó a matarla. Mandó a la sexy policía enmascarada, al exhibicionista enmascarado y a este tipo que se ve todo flacucho y débil, pero cuando liberan su poder, es un grandote musculoso como el Might. Nissel hace frente al intento de All Might este junto al doctor quien termina muriendo. Queda sola peleando contra Mr. Músculo y para poder derrotarlo, desbloquea un nuevo poder de la máscara. Pero no fue suficiente y como último recurso, le dispara el rayo láser y... no, tampoco lo matan. Pero Yuri, después de matar al tipo en bolas, fue a ayudarla y desbloqueó la habilidad de controlar enmascarados, así que el intento de All Might este termina volviéndose aliado. Y... falta una, ¿no? Ah, sí. La sexy policía enmascarada. Ella escapó. Pudieron haberla matado, pero no lo hicieron porque es la madre de este Yuri. Que no sé de dónde salió, sinceramente. Pero es un aliado de la protagonista y hijo de esta mina. No es por nada, pero... Qué buena que está tu madre. Se metía con absolutamente todos los personajes, no le importaba nada. Y así termina Invasión en las Alturas. No sé si habrá una segunda temporada en el futuro, pero dejaron el final más abierto que... Dejo que ustedes terminen la frase en los comentarios. Síganme en mis redes sociales, como Instagram, Facebook o Twitter. Suscríbanse a este canal, activen la campanita y bañense. Chao. Ni, no, ni, no, ni. Ni, no, ni, no, ni. Ni, no, ni. ¿Por qué tarareaba la canción de Jurassic Park? Ja, ja.